¿Estás grabando? Sí Día 35, después de Cristo Buen día Me llamo Cristina Pedroche Soy detective Estamos investigando el caso de la muerte de Lucia la Piedra Sí, tío Hola, soy Priscila Vivo en el castillo de la piruleta al lado de la calle de la chocolatina Día... ¿Qué día estamos? Ocho Día de Extremadura Es verdad, hoy es el día de Extremadura Felicidades a todos los extremeños Y a los que no también Es nuestro día Somos extremeños Recordarlo Ay, qué vida esta Nos han levantado a las 11 Tú te crees a las 11 Eso es de loco Hoy se anocheció Pero no ha vivido nada No se ha visto iluminada por el sol Viviendo en el infierno de su casa Donde vive asustada y con temor Bueno, es precibito aquí La princesa Y ahora tendría otra Entraría en la mitad de esta para adelante Ok Buenos días De nuevo Segunda toma Segunda toma dos Acción Bueno, vamos camino de Granada A llevar a José, Andrea y a María A la estación del ferrocarril de Granada Un saludo para... Buenos días, gente Sois todos criminales Buenos días Nadie gacho, José De nada me vio todo el colacao Y de las Madalenas Y de las... Sois unos criminales No, vengo más No, vengo más No, vengo más Adiós No, vengo más No, vengo menos Un saludo Adiós No, vengo más Más